Saludos a la gente, bienvenidos a la agencia Roma. Yo soy Orlando Medina de Estudazos Digital y me encuentro con mi colega Doriel Di Zambrano. Y hoy vamos a conversar con nuestro invitado Máximo Blanco, economista, analista político, ampliamente conocido en el estado huárico y parte en otras regiones por sus análisis en diferentes temas de interés. Bienvenido Máximo. Bueno, gracias. Complacido con la presencia de la periodista Zambrano. Siempre me acosas tú solo, ¿no? Bueno, estamos en disposición de conversar con ustedes. Ustedes dirán por dónde arrancamos. Así es. Bienvenido, hoy vamos a abordar temas de interés, por supuesto el tema económico que maneja en profundidad, pero también el tema político que no puede escapar. Así es. Hoy estaremos conversando un poco sobre la economía de Venezuela con este experto en economía y analista político. Así es, bueno, comencemos de una vez, pues entonces. Dispare. Ah, ¿quién? ¿Ella o yo? Ella. Bueno, hay algo que el venezolano no logra ver a ver a simple vista y es el crecimiento económico del país. ¿Cómo estima usted que esté el crecimiento económico en este último trimestre del año? Bueno, mira, la economía venezolana, a pesar de muchas cifras que circulan desde distintos escenarios no oficiales y oficiales, yo pienso que luce estancada a partir del 2022. O sea, el gobierno de Maduro frenó la hiperinflación, frenó la escasez, pero bueno, nosotros quedamos metidos en un túnel muy profundo. La economía venezolana del 2013 al 2021 había caído en un 80%. Estábamos allá en el sótano. Las manifestaciones de crecimiento son muy leves, son muy escasas. En consecuencia, yo creo que el gobierno no ha profundizado para que los empujes del crecimiento del PIB sean mayores. El gobierno corrigió las dificultades que teníamos de hiperinflación solamente manejando las variables monetarias, pero no ha incidido en la corriente real de la economía. La economía tiene dos corrientes, una monetaria que circula de un lado para otro y la otra, digamos, es una corriente real de bienes y servicios o de factores de producción, ¿no? Da vuelta el dinero y, bueno, los bienes terminados van hacia los consumidores y los factores de producción van, digamos, hacia las empresas. Ha incidido fundamentalmente en la corriente monetaria. Uno restringiendo la capacidad de la demanda aumentó el encaje legal al 73% cuando la mayoría de los países de América Latina lo tienen un 12, un 14% el encaje legal. Eso frenó el crédito, eso generó, frenó la demanda de dólares. Por supuesto, eso incidió en la presión que había sobre la inflación. La otra medida que tomó el gobierno es que, bueno, toda la semana le inyecta a la economía, al mercado cambiario unos 100 millones de dólares, unos 150 millones de dólares. Por supuesto, eso mantiene la oferta de dólares y al mantener, al incrementar la oferta de dólares, por supuesto, atenúa el precio de esa mercancía, que es el dólar. La tasa de cambio más o menos se ha mantenido casi estable. Y la otra medida que tomó el gobierno también tiene que ver con la circulación del dinero, que es que hizo una restricción del gasto público, que la puedes ver en que el gobierno decidió no aumentar ni siquiera el salario mínimo. Ahora lo aumenta a través de bonos. Eso cuando las personas se jubilan, por supuesto, el torrente de dinero en circulación va a ser menor, porque no tiene que pagarle de acuerdo con el salario mínimo alto, sino que con el salario mínimo de 3.5 dólares, que es el que tenemos ahora. Pero fíjate algo, Máximo. Lo que hemos leído, lo que hemos visto, la Cepal, el gobierno, diferentes fuentes, dicen que hay un crecimiento de 4.5, de 5%. La pregunta es, ese crecimiento de verdad existe, pero no se nota porque la caída fue muy grande. Es un poco lo que... Claro, eso es lo que quiero decir. Como la caída fue muy grande, tú estás por allá donde no ves ninguna luz y, bueno, subes cinco escalones y todavía te falta mucho para recuperar la lujo. Déjame decírtelo de esta manera. Nosotros teníamos un Producto Interno Bruto anual de 245 mil millones de dólares que estábamos generando, producíamos entre todos los venezolanos. El Producto Interno Bruto es la producción interna dentro del país y eso bajó a 45 mil millones. Por supuesto, imagínate tú la distancia de la riqueza que dejamos de producir. Eso significa menos empleo, obviamente. Eso significa escasez de bienes. Eso significa importación de los bienes que estamos consumiendo. Pero eso significa que la recuperación tampoco puede ser tan rápido. No hay manera de crecer más. Ah, no, por supuesto, no. Necesitamos unos cuantos años para volver al piso donde estábamos, donde perdimos, del 2013, ¿no? Entonces, eso se va a llevar como unos 8 o 10 años. Sí, efectivamente recuperamos la industria petrolera, que es la palanca fundamental de nuestra economía. El daño que se hizo es bien grave. ¿Quién hizo ese daño? ¿Ahora es quien es responsable de ese daño? Buscando, como decimos, culpables o responsables. Bueno, ahí hay factores internos y factores externos. El primer factor es aquel grito que tú recuerdas de expropiese. Y, bueno, no me meto más en eso, para ahorrarte las cosas. ¿Sabes lo que significa eso? Pues el freno que significa eso en la actividad productiva que llevamos o llegamos hasta hace unos años atrás. La capacidad instalada de nuestras empresas estaba en el 20%. Hoy está en el 40%. Pues ha habido una recuperación de la capacidad instalada en funcionamiento, digamos, de las empresas. Pero también ha habido un freno desde afuera. Las sanciones, ¿no? Por supuesto, frenan, digamos, la capacidad de exportación, la capacidad de producción. Ese es un factor que ha estado, digamos, que contribuye desde afuera. Y lo otro es, digamos, el default. Entramos en default. Nosotros debemos como 160 mil millones de dólares en la deuda externa. Y, bueno, no le hemos podido pagar a nadie. Y, por supuesto, si no le hemos podido pagar a nadie, eso frenó la inversión externa. Y, por supuesto, hay un freno también de la inversión interna. Todos esos factores contribuyeron, pues, por supuesto, a una profunda caída del producto interno bruto en nuestra economía. En ese sentido, ¿considera usted que la inversión extranjera en Venezuela puede tener un buen retorno? ¿Puede tener un...? ¿Buen retorno? Bueno, no. Si se superan las crisis políticas que venimos confrontando en el país, efectivamente pueden venir nuevamente, digamos, inversiones externas. Pero, mira, a pesar de que no hay inversión externa, y la inversión es la palanca fundamental para el crecimiento, digamos, del empleo, para la oferta de bienes, para atenuar la inflación, porque aún la tenemos. Salimos de la hiperinflación, pero mantenemos una inflación que, bueno, creo que es una de las más altas del mundo, pero ya no estamos en la hiperinflación. Entonces, necesitamos inversión. Pero también la podemos tener interna. Lo que ocurre es que el gobierno internamente no anuncia, o por lo menos lo que anuncia no lo ejecuta. Anuncia que va a ser una buena coleada y no tumba el toro. Por ejemplo, anunció las zonas económicas especiales y no tumba, no aparece ninguna zona económica especial en el país. Ese es un escenario para impulsar la economía. Entonces, para que la economía internamente se dinamice, aún no viniendo inversiones extranjeras, tú requieres, uno, racionalizar el sistema de impuestos impositivos en el país, para acabar con la voracidad fiscal que tiene frenada a muchas empresas. Yo, por ejemplo, me muevo, estoy viviendo en el contacto que tengo, como ahora, no soy profesor universitario, soy jubilado, pero tengo que salir a buscar la comida y me muevo más o menos como en un contacto con unas 150, digamos, bodegas, en San Juan de los Morros, bodeguitas que existen en los barrios y, bueno, seguramente en lo que va de año han cerrado como unas 20, como unas 30. Eso tiene que ver con la voracidad fiscal, con la poca demanda y, por otro lado, con los supermercados que han aparecido. Entonces, bueno, las estrangulan y las vienen liquidando. Bueno, entonces, una de las medidas que tiene que anunciar el gobierno es racionalizar el sistema impositivo. Lo otro que tiene que anunciar con fuerza es que, bueno, mira, habrá, digamos, seguridad jurídica y el gobierno va a garantizar que quien invierta tenga la posibilidad de recuperar su inversión en el capital, digamos, invertido. Lo otro es que un conjunto de empresas que el gobierno, digamos, estatizó, que, por cierto, en el segundo gobierno de Maduro viene, por cierto, deslindando con el proyecto de Chávez. A partir del segundo proyecto de Maduro, dejó, eliminó el control de precios, permitió la libertad, el libre cambio, digamos, de la moneda, permitió casi la dolarización del país vía facto. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, no, eso es bueno. Eso me parece a mí. Yo creí que iba para la ruta del modelo chino, pero internamente yo aprecio que el gobierno de Maduro tiene, digamos, todavía unos tipos con unas gríngolas que viven aferrados, digamos, a la vía ortodoxa del marxismo y, bueno, sueñan que hay que eliminar todo tipo de propiedad para acabar con la explotación del hombre por el hombre. Todas esas teorías que no han funcionado en ninguna parte del mundo, que donde se han ensayado lo que han generado es pobreza y miseria. ¿Por qué no ha subido la inflación? Yo acabo de abrir una cosa, no sé si será cierto o no será cierta. Estiman que la inflación este año va a llegar a un 50%, yo creo que va a llegar. Si el año pasado estuvo en 190, debe cerrar más o menos en 100, ¿no? Seguramente alguien que la calculó está apostando a que las cosas sean menores, pero esa es la razón. Hay menos circulantes, yo te entiendo a ti. El problema fundamental que la gente quiere es que quiere tener más dinero, digamos, en su bolsillo para aumentar la capacidad de compra, para elevar su nivel de vida. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que quiero yo y eso es lo que quiere aquí la periodista Zambrano, ¿no? Es el deseo de todos nosotros, de aumentar el nivel de vida, de aumentar el ingreso real. En otra palabra, de aumentar el ingreso real porque no es lo mismo el ingreso nominal. Yo puedo tener más dinero aquí, pero si la inflación me crece, mi ingreso real disminuye. Porque cada vez, como los precios son más altos y tengo más dinero, pero compro menos. Yo quiero medir las cosas en términos reales. Y en términos reales, porque bueno, el dinero es de reciente creación, ¿no? Lo real de la economía son los bienes. Y el ser humano inventó el dinero para agilizar, agilizar para que sea un instrumento de cambio, de agilizar el cambio, porque antes era por trueque y ese era muy lento, ¿no? Entonces hay que aumentar el ingreso real y eso es lo que queremos todos, digamos, los venezolanos. Se lo venimos pidiendo al gobierno. Yo creo que ya debe tener algunos recursos para esa actividad. En el año 2022 la producción petrolera estaba, cerró en 700 mil barriles. Hoy pasa de los 950 mil barriles diarios, ¿no? Se ha venido incrementando por la presencia de algunas compañías que han entrado al país a producir petróleo. En el caso de Chevron, a pesar de que viene cobrándose Chevron lo que viene haciendo en el país, lo que viene es cobrándose una deuda que tiene, que el país le había quedado debiendo, siempre le da algunas burusas, digamos, al gobierno, burusas que entran al Banco Central y burusas con las cuales el gobierno logra inyectar semanalmente 100 millones de dólares, 150 millones de dólares para atenuar, digamos, la inflación en el país. Ok. El contexto internacional también es interesante. Usted tiene algo sobre eso. Así es. Cambiando un poco de tema, los BRIC. ¿Qué papel juega Venezuela en los BRIC y cómo puede beneficiar dicha alianza a la economía venezolana? Bueno, puede beneficiar si los BRIC tienen, digamos, razón o si tienen éxito. Los BRIC vienen planteándose crear un banco para financiar a sus aliados. Los BRIC vienen planteándose la posibilidad de crear una moneda para bajarle, quebrarle el cogote al dólar. Ahora, mira, los deseos a veces, los deseos dice la gente que no empreña, ¿no? Los deseos son una cosa y la realidad es otra. O sea, implantar una moneda de divisa a nivel internacional depende de si produce bienes. El dólar es una divisa porque los Estados Unidos producen bienes y, bueno, si tú tienes dólares, tú sabes que nunca, tú sabes que siempre vas a conseguir qué comprar en los Estados Unidos, ¿no? Con esos dólares puedes ir a comprar, puedes ir a cambiarlos por bienes. Tú no aceptas dinero porque tú amas el dinero y porque tú te quieres casar con el dinero. Tú aceptas dinero porque es un instrumento de cambio y tú sabes que con ellos puedes conseguir bienes. Entonces, bueno, si China, Rusia y los países que están capitaneando fundamentalmente a los BRIC que logran producir bienes y servicios seguramente puedan tener, digamos, algún éxito y Venezuela pudiera también beneficiarse de que le compre el petróleo porque eso es fundamentalmente lo que puede en este momento, ¿no?, digamos, colocar Venezuela en el mundo exterior. Ahora, lo que ocurre es que allí está Rusia, que es un vendedor de petróleo y que le ha venido robando parte del mercado petrolero que tenía Venezuela con China porque, bueno, frente a esta guerra que tiene, digamos, Rusia con Ucrania, ellos han venido colocando y cerrada algunas ventanas en Europa, han venido colocando el petróleo allí en la China. Yo no sé si ahora, bueno, los chinos tendrán, digamos, interés en comprarnos, seguirnos comprando petróleo, seguirnos haciendo operaciones, digamos, de préstamo por petróleo en Venezuela porque nosotros no le hemos cumplido del todo con los compromisos que hemos adquirido. Una pregunta para el cierre, ya estamos en el tiempo. ¿Depende lo político de lo económico o tú visualizas que si lo político se queda tal como está en este momento, como se decidió que quedara, se pudiera avanzar en lo económico o está defendiendo exclusivamente de eso? Mira, lo político es importante, ¿no? Yo creo que, bueno, que la crisis política que existe en el país debe ser superada. Esta confrontación que existe en la sociedad venezolana tiene que ser atenuada. Es una confrontación, digamos, difícil de resolverla porque yo veo que los dos agentes que la pueden resolver no quieren dialogar. El gobierno no quiere dialogar y la oposición tampoco quiere dialogar. Los países internacionales que están ahorita ocupándose de buscar cómo solucionar esta crisis, que son Colombia, Brasil y México, cada vez que asoman una propuesta para buscarle una salida, de lado y lado le caen, digamos, a toletes. Y yo te digo, te lo digo de esta manera, ¿no? Es una inmensa preocupación, porque, bueno, es una confrontación entre dos sectores que cada vez ambos sectores, yo los veo más débiles, se los sintetizo en esto. El gobierno tiene su, soporta, su fuerza, ¿en qué? Bueno, en la fuerza, digamos, armada institucional, en la presencia que tienen las instituciones, digamos, los consejos legislativos, las alcaldías, las gobernaciones, y, bueno, porque su partido desde hace tiempo viene estrechándose. Pero, por el otro lado, eso muestra un gobierno, digamos, con fuerza, o menos fuerza. Pero, por el otro lado, la oposición, que se cree que tiene muchísima fuerza, bueno, en este momento no tiene partidos políticos, no tiene sindicatos, no controla fuerzas institucionales, ni gobernaciones, ni alcaldías. Es decir, eso, eso, eso me conduce a mí, que puede ser, que la crisis política puede prolongarse. Y una crisis política en el país aleja la posibilidad, de la pregunta que me hacía la periodista, ya de la importancia que tienen las inversiones extranjeras, no se acerca el capital extranjero, es muy miedoso, digamos, y, bueno, y el, digamos, bueno, el cerco internacional que ha tenido este gobierno más o menos lo sigue teniendo. Entonces, eso crea una dificultad para la necesaria confianza que se requiere para que se produzcan las inversiones en el país. Y sin inversiones, si no crecen las inversiones, no salimos de la angustia que yo creo que los tres tenemos, que es que estamos en el sótano y quisiéramos estar arriba ya para que los bolsillos más o menos estén robustos de bolívares, el bolívar se fortalezca más, y podamos tener más bien, digamos, la canasta alimentaria, ¿no?, sea más asequible. Bien, amigos, él es Máximo Blanco, economista, analista político, y hoy estuvo conversando en la encerrona con nosotros, analizando la situación del país. Hasta la próxima. ¡Gracias!